...que daréis absolutamente atónitos de la relación y la explicación de por qué los que están un poco más abajo, los discípulos que suben con Jesús al monte no pueden mirarlo, no pueden mirarlo porque no están al mismo nivel y a su vez él está en el mismo nivel que Isaías y Moisés que son iniciados que ya están en los desencarnados pero que pertenecen a la misma tradición ¿y qué dice el texto? que la ropa de Jesús se hicieron blanca como el sol y que se volvió una estrella, se volvió absolutamente incandescente entonces ese proceso también es el proceso en menor medida y por supuesto teología aparte el proceso al que aspira el estudiante de Cábala, hombre o mujer aspira a llegar de lo rojo a través del proceso de difusión sanguínea y de encendimiento sanguíneo a la luminescencia, a la luz y observe que interesante dam dam que está en adón significa sangre pero le, le que está en blanco significa corazón ¿qué relación hay entre el corazón y la sangre? y que la sangre es periférica y el corazón central por lo tanto ir del rojo al blanco es siempre ir de la periferia al centro ir de la circulación a la causa de la circulación de ahí el sagrado corazón de Jesús que aparece ¿cómo? aparece encendido aparece con el fuego lúcido y despierto bueno, yo cuando llego a este punto empiezo a temblar por dentro y digo caray, ¿cómo se puede vivir? ¿cómo se puede vivir en nuestra tradición sin beber de estas fuentes? qué desgracia qué desgracia para la iglesia haber sido incapaz de transmitir esta belleza y de haber dado de comer estas cosas que en lugar de alejar a los creyentes hubieran acercado a los creyentes a una experiencia fisiológica como ocurre en Oriente, por ejemplo porque parece muy complicado para que, ¿no? porque parece que está hecho exclusivamente para el vito ¿tenéis esa sensación? no, mira llevamos aquí, no sé, menos de una hora y habéis entendido mucho más de lo que estoy seguro de lo que es posible entender después de años solo falta alguien que te lo explique con cierta coherencia me cuesta mucho más ¿sí? y porque esta es tu primera vez quizá pero cuesta cada vez menos, obviamente ¿cuesta eso? sí yo quería preguntar ¿y hay cabalistas dentro de la iglesia? claro sí por supuesto hay una cabala cristiana que nace en el nacimiento no, 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 pero actualmente y actualmente alguna debe haber, no lo sé porque la iglesia tiene muchos problemas muchos problemas muy gordos es que a la iglesia hay cosas que no le interesan o sea, a la luz tampoco digamos, básicamente a la iglesia no le interesó de verle al pueblo judío mucho más que Jesús lo tomamos al Mesías pero dejamos este conocimiento de lado lo traducimos pero decir que los hebreos todavía tienen este conocimiento es reconocer que ocupan un lugar y no, la iglesia no le quiere ver nada a nadie ni a Platón, ni a la filosofía griega de la cual tiene mucho ni a otros místicos es una desgracia mira una pregunta la cabala es la explicación hebrea de la biblia cristiana entre otras cosas primero de la biblia hebrea y luego también de la tradición cristiana porque lo que es palabra en la tradición hebrea es imagen en la tradición cristiana ¿y por qué es imagen? y porque va entrando cada vez más gente en el cristianismo más simple y más ignorante y a esa gente hay que explicarle por imagen te voy a dar un ejemplo enseguida en relación al Espíritu Santo y la paloma la palabra paloma en hebreo es iona como jonás jonás es de la ballena significa paloma pero la paloma que además era empleada habitualmente se sacrificaba a palominos al templo y también en Grecia no era una cosa privativa era todo el Mediterráneo utilizaba a la tórtola como un símbolo amoroso además sacrificaba después se comía y había el sacrificio es algo universal pero resulta que tenemos una escena que es la escena del bautismo cuando Jesús baja por dar se encuentra con el bautista y baja una paloma y ahí empieza ya la iconografía de la paloma pero cuando lees en hebreo iona lees también anagramáticamente el espíritu entra y sale entra y sale como el sopro entonces la paloma ¿dónde está? está entre el padre y el hijo que estaba diciendo un nexo pero claro los primeros cristianos ignoraban los primeros cristianos sabían el hebreo conocían el código pero a medida que pasó de la palabra a la imagen se convirtió en una película mura y la conmoción que tenemos hoy aquí aquellos de nosotros que entendemos un poquito es que de pronto se pasa en el espíritu te pasa en el guión ves el guión de la película y con ojos humildes y con ojos sencillos dicen qué belleza qué arquitectura en los símbolos que llegaron hasta hoy y aquí en los evangelios apópicos en la Cámara puede decir algo o en los que son desechados por la iglesia muchos muchos sobre todo el evangelio de Tomás muchísimo se está estudiando en California entonces el de Tomás bueno se estudia en todas partes yo mismo doy un seminario sobre el evangelio de Tomás esa vez es brevísimo ¿hay algún libro sobre eso? sí en el BAC Biblioteca de Autores Cristianos BAC que es una biblioteca muy importante consigue los evangelios apópicos y entre ellos el evangelio de Tomás es que hay muchísimos pero sobre todo yo diría el de Tomás que es el más esotérico pero no importa basta que estudie los evangelios comunes leídos yo publiqué un libro en la Argentina que uno se editó aquí que es inallable desgraciadamente que sumaniza casi 10 o 15 años de búsqueda a través de la Cábala y de los textos originales de los evangelios y de la Biblia del puente del puente esotérico entre los dos testamentos más el estudio contrastado de dos sectas muy importantes de la época de Jesús que son los esenios en el mar muerto y los terapeutas que es el correspondiente al mundo de los esenios en Egipto terapeo en el griego significa final de uno mismo entonces hay un libro de Milón de Alejandría un filósofo de los primeros siglos de nuestra era que se llama Dios Teoríticos la vida contemplativa en la que narra cómo vivían los terapeutas y el parte lo compara con el día de los esenios después tenemos los textos de Plinio sobre los esenios y nos damos cuenta cuánto tuvo en la primera comunidad cristiana de unos y de otros médico júrate a ti mismo dice Jesús en el lugar bueno entonces escribió un libro que se llama Jesús Nazareno cabalista y terapeuta lo tienes tú también bueno es un libro tengo que decir escrito con mucho amor mucho cariño lamentablemente la editorial Quier de la Argentina que era una de las grandes editoriales espirituales en cierta época hoy es un desastre y el libro está mal editado y todo pero ahí yo hablo bastante de esto de lo rojo y blanco y hablo de otras cosas porque obviamente uno de los aspectos poco estudiados de la vida de Jesús es que era un maestro en el sentido psicológico de la palabra o sea un maestro o como un maestro seno como un maestro sufí que en realidad deshacía entuertos mentales de la gente a través del conocimiento aparte de todos los poderes que podía tener ¿me explico? y eso está en la circuncidenta con la cábala por cuanto a él se le decía el verbo encarnado el verbo encarnado significa que pensaba lo que hacía hacía lo que era era lo que soñaba pensaba todo en el presente no había postergación entre su pensamiento y su acción ¿me explico? increíble ¿no? una persona que muera al instante que abandona y nace en el instante que está pisando su pie el presente absoluto lo vamos a ver luego en relación a lo que significa la vez orado y el evangelio para la primera comunidad bueno bien momentito yo quiero ayudarle un poco a Ana Cristina bien es difícil seguir pero alguna chispa te toca ¿no? sí y qué cuando te toca ¿qué produce? sí me lleva la atención que no esté en otro sentido que estemos ignorantes de todo eso bueno eso sería digamos una pregunta de tipo sociológico yo te pregunto a ti ahora cuando alguna chispa pequeño o grande te toca ¿qué sientes tú físicamente? pues sí pues es la necesidad de ir observando cada cosa de la vida para entender estos ejemplos de la luz los colores pensando en mis ojos pensando en mí en mi sangre en mi corazón como en mi padre y en mi forma de todo esto tiene que ver con todo lo que sube bajo el esfuerzo con la agua y tal todo como que está circulando de mí todo eso es un día todo eso es un día todo eso es un lugar adentro endo como endo venosa endo teo dios sasmos tener a dios dentro de uno mismo más que otra cosa perpleja y bueno porque es la primera vez y además los adultos somos tan desconfiados que queremos controlar todo lo que se nos dice difícilmente nos entregamos yo debo ser uno de los pocos yo voy a una misa o estoy en una profesión religiosa religiosa de cualquier tradición y me vuela la cabeza enseguida independientemente de lo que digan esto es esa unción esa especie de esfuerzo por acceder a algo que Freud irónica y maliciosamente llamaba neurosis obsesiva y que yo creo que es la esencia de la religión no en un sentido periodativo ni patológico sino en realidad sentirse unido sentirse unido a algo superior a uno mismo porque en realidad lo que uno siente cotidianamente es que está desunido y que comienza subida con el corte del cordón umbilical comienza con un corte hay que subsanar ese corte de una manera imaginaria de una manera anímica para sentir que uno está unido que es donde está la verdadera la verdadera luz por eso yoga significa unión ¿me entiendes? ¿me entiendes a que ser los encargados de Cristo que nos llegase a nosotros si bien nosotros pudiésemos que buscarlos si nosotros no estamos oh, un momentito no, no busca y encontrarás voltea y se te abrirá fíjate que no hay ninguna posibilidad ¿por qué nosotros si no estamos hoy aquí no nos informan los encargados y se dan dentro de la mesa tengo que decir tengo que decir tengo que decir y saber que yo me considero particularmente feliz esta mañana y supongo que Bea también porque ella ya me había advertido por teléfono que había interés al tema de la cabra por razones y que siendo este el segundo y siendo un poquito más de los que fuimos yo creo que es muy alentador porque ten en cuenta que yo tengo un grupo de estudio en Madrid de hace casi 20 años y voy una vez cada mes y medio cada vez a Madrid a las clases y hemos crecido todos juntos han pasado cosas extraordinarias en el estudio algunos ya enseñan por su cuenta obviamente y tengo uno en Palma igualmente y tenía uno en Zaragoza también casi 7 años es decir si tú estás en un grupo de estudio recibes obviamente este conocimiento pero la gente tiene que querer que también pasa con el yo muchas veces no tendrás ni idea de que es eso tú no puedes meterte a descubrir algo que desconoces pero estás aquí en principio yo no tenía idea de ser placada pero me interesaba lo que es pero bien pero que estamos un grupo muy reducido te quiero decir que no tiene por qué ser multitudinario cuanto más gente hay menos sea no me refiero a ese sentido bueno un momentito perdona tú querías decir algo Loli 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 quería decir algo es que hubo un momento que me quería cuando estabas hablando antes de de la sangre y tal es que es algo lo que yo siempre sentía así como un poco de rechazo así como en el color rojo tenía yo un poco de problema y de repente me di cuenta que si tú escribes con un poco de sangre aparece la luz lo que queda reflejado en el papel es brillo me explico la sangre tiene el esencia de alguien yo no lo he reescrito nunca con sangre no he llegado a esos extremos no escribí es que yo fue algo que tú te picas imagínate te haces sangre y lo voy a probar me voy a cortar un poquito voy a bajar un papel a ver cómo queda la sangre perdona pero cuando se seca la sangre y cuando se seca la sangre no brilla no brilla cuando la sangre está fluida y cuando te das cuenta es líquido el corazón no pues te refueres la experiencia exactamente lo que está diciendo Rosa si tú ves morir a una persona en el momento de la muerte los ojos se apagan porque la vida esencialmente es luz increíble es el destello del ojo yo he visto en un gane así a mi lado se va la luz esto que está diciendo la sangre es igual un cuerpo muerto es un cuerpo inerte es un cuerpo opaco solo queda la materia el espíritu ahora si tú tuviste esa experiencia créeme es absolutamente válida y has visto esto que o sea has visto debajo del rojo el dorado aparece el dorado siempre es como cuando tú estabas explicando lo del vino pues eso es lo que aparece estás perdiendo el tiempo tienes que hacerte cargelita descalza claro estás hablando estás reglando las experiencias místicas más extraordinarias así es es así pero no es así desde la racionalidad no es así desde la explicación lógica es así desde la experiencia subjetiva extraordinaria que descubres mira te doy un ejemplo que justifica lo que está diciendo Lone la diferencia entre la sangre arterial y la venosa es que la sangre arterial es más clara ¿está bien? pero que sea más clara quiere decir que tiene luz por lo tanto cuando nosotros respiramos no solo incorporamos oxígeno al cuerpo incorporamos luz por eso todas las técnicas grandes técnicas místicas pasan por algún tipo de pranayama ¿te explico? ahora bien poder ver ese cromatismo es realmente un privilegio poder vivir con esa experiencia una gran dificultad yo quisiera apuntar una cosa quizá de salud si tienes si has necesitado una solución de sangre o algo similar cuando ves la bolsa de sangre es tu vida y quizá ese día no le puede venir tan iluminada porque significa tanto pero sin embargo sin embargo la experiencia la mayoría de la gente rechaza esa sangre la gente no la quiere ver porque es como está asociada al dolor al accidente especialmente al dolor y no solo eso sino que es algo que no tienes sino de la sangre de otra persona no es tu sangre es decir eso es el tema de la transfusión yo hablo desde mi propia experiencia y tuve un auto hasta tarde y ese día pues todos los procesos el día que te sale en la meuda y lo ves el día que llega la mosita y está fría y recibes cuando entra que está fría y te asustas es tu vida dependes de eso es el único momento de la ría en el que cuando te ves un corte lloras y en ese momento es tu sangre y yo soy de esto déjame que vengas gracias a Dios el pensamiento que tuviste es eso podrías tener un pensamiento de pánico ¿verdad? es decir que lo que narra López y lo que narras tú narras tú es también la justificación de lo que estás diciendo el blanco es la base el rojo es la cobertura por eso San Juan de la Cruz habla de las tres virtudes teologales que son fe esperanza y calidad como de una librea como de un chaleco que tiene el alma chaleco que tiene el alma que tiene tres colores que son blanco verde y rojo obviamente la esperanza es verde el amor es la fe es blanca y la caridad es roja ¿cómo se pasa con el retiro? sí dice San Juan de la Cruz que el alma tiene tres colores que son verde blanco y rojo que a su vez se corresponden con las virtudes teologales dos ya hemos visto que son la fe que en realidad es constitucional no es algo que tú puedes o no tener tienes porque si el cuerpo no tuviera fe en sí mismo no regeneraría sus células el corazón o sea la fe es algo es tu brújula interna que la puedas emplear para relacionarte con ciertos aspectos del mundo o con otros es otra cosa pero es constitucional como el blanco como la luz que te articula por dentro el rojo es el amor para llegar a ella y el verde es el trabajo porque el verde es el trabajo y porque no puedes trabajar si no tienes esperanza de que algo va a ocurrir ya que te paga si absolutamente tal es el ser humano necesita un mínimo de retribución es decir la constatación de que está caminando de una dirección y que es valorado aunque eso es tramposo porque siempre los grandes maestros desaconsejan no solo que tengas esperanza de encontrar algo sino que que hagas una transacción de tipo comercial con Dios oye si yo te doy esto tú me das esto ¿qué haces? lo que hace la gente ¿no? por ejemplo una promesa te hago una promesa si tal cosa tal otra ¿no? cuando realmente hay que trabajar en el campo del espíritu por amor al espíritu hay que trabajar en el campo del amor por amor al amor y un rasgo característico que dice San Juan de la Cruz que yo creo que la Cábala tiene San Juan de la Cruz dice el verdadero amor no cansa ni se cansa es una cosa porque ¿cuántos de nosotros conocemos esa dimensión del amor? poquísimo siempre tenemos desilusiones de uy esto me cansa pero trabajar en este campo en el que no te cansas ni cansas a otro yo creo que puede ser el amor de la madre tiene la razón con respecto a su hijo es decir es infinito es gratuito y yo creo que es gratuito no porque la madre también espera no incluso aunque no recibas el pago tú eres madre entonces ella que es madre te lo puede decir pero es hija pero todos los padres desean también algo de los hijos aunque no recibas de tu hijo aquello que tú deseas por encima de todo está el amor a tu hijo es absolutamente incondicional exacto oye ¿algunas lo venimos? no perdón pero eso siempre va a depender de situaciones y de los padres bueno pero es muy común pero es evidente que la visión de uno no es la visión de otro por ejemplo el proverbio africano que lo explica que dice el proverbio dice cuando el niño cae la madre llora cuando la madre cae el niño ríe pues sí es que es así para el niño el dolor de la madre es secundario pero para la madre el dolor de los hijos es absolutamente lo central pero yo creo que no exactamente no va a hacer porque hay de todo pero estamos hablando de un general pero lo que dice lo que dice ella es realmente también el sustento teológico sustento teológico de por qué Dios nos ama el cuarto evangelio es incondicional es decir tú ves madres que pueden tener hijos desgraciados que le hieren profundamente durante toda su vida con sus acciones porque pues van por el camino que ella no considera pues que debería ser y aún así darían su vida pero también hay otras hay una película que pasaron ahora por televisión extraordinaria todos actores negros en digital que es un actor negro rechazado es un militar negro es una película de directores de ese Washington maravilloso actor americano entonces claro es un chico que la madre lo rechazó y lo regaló y él se crió con una madre que le pegaba una madrastra entonces el ejército de una madre no camina se encuentra con el intermedio usted es psicólogo le dice tienes que encontrar a tu familia y cuando va a ver a la madre la vergüenza la madre esa vergüenza la lo da y entonces él descubre por el lado del padre los afectos es una película extraordinaria y le hacen una fiesta a todos los familiares de su padre y lo reciben y cuando él encuentra a su familia se encuentra el amor que en realidad estaba ahí cuando era pequeño pero no pudo disfrutar de él se cura gradualmente se cura porque claro la falta de amor o sea la falta de lo que contaba Leopoldo la falta de amor en el momento temprano de considerarte que has venido al mundo porque tienes un lugar y ese lugar será respetado y será valorado es peligrosísimo primero que hace endeble psíquicamente y después te hace violento contra ti mismo y contra otros de manera inesperada por eso que en el mundo criminal hay que decirlo directamente hay una cantidad de infelices enormes de afectos de gente sin amor el amor básicamente que es reciprocidad por eso la analogía es la ley del amor ya que dos cosas completamente diferentes se hacen una aunque sea por lo desinzante bueno volvamos a esto esto que tiene pelos y señales que tiene números Cristina o Ana Cristina ¿lo ves? ¿lo entiendes? sí y eso ¿qué? ¿te maravilla? ¿te intriga? ¿te vuelve perpleja? ¿qué es? sí alarga nuestra poca o mucha inteligencia porque no hay cosas más bellas que comprender comprender digo yo siempre convierte materia en energía mira como hombre ¿no? quiero quiero más perdona ¿tú querías? ¿alguien quería decir algo? es una curiosidad los números los números pocos alquimistas las plantas derivan de la cámara en que ver con el nombre de esas flores por ejemplo por ejemplo el 5 a la rosa el 6 al libro el libro también con el arcángel también yo creo que es ligeramente está ligeramente relacionado pero mucho más tardío ten en cuenta que tú estás hablando de una época que establece esos símbolos que no es anterior a la edad media y esto que nosotros estamos diciendo es casi contemporáneo de los evangelios de los primeros padres de la iglesia ¿por qué serían algún simbolismo las plantas también también claro yo te voy a demostrar ahora algo notable de la relación entre el mundo de las plantas y el mundo del oxígeno de la producción de oxígeno pero es que no quiero ir muy rápido porque si esto es muy rápido me dirás qué rápido va y yo lo que quiero es que para mí yo decía antes el verdadero amor no cansa ni se cansa y los maestros de la cábala dicen que todos los alimentos tarde o temprano aquellos que más nos gustan empalaran menos esto o sea de esto nunca tienes suficiente ¿por qué? y porque es tu propia fisiología es endorfinas puras o sea lo que esto hace cuando entiendes un poquito es estimular tus propias conexiones y aparcar tu ignorancia y estimular tu inteligencia por eso yo me niego la cábala es una cosa muy intelectual lo que es intelectual es la primera llave después entras en un mundo en el que entras con todo tu cuerpo con tu respiración con tus sentimientos porque además estás apoyado estás apoyado en ese ingreso por la iconografía por la iconografía tradicional estamos hablando del sagrado Jesús en llama mirad por favor ponad atención con cuidado esto la ha es llama pero no reconocéis aquí esta letra y esta letra están aquí ¿qué era esto? ¿qué era el corazón? ¿no? por lo tanto la palabra llama y la palabra corazón están relacionadas solo que hay una en el centro esta que hay en el centro se llama hey y es la letra del espíritu por lo tanto cuando el espíritu entra en el corazón lo abre y esto es en el centro ¿qué? es arrucinante ¿verdad? qué belleza ¿no? sería la palabra muy riosa absolutamente a ver si se nos ha entrado la luz pero como yo le dije como yo le dije entender un poquito de esto y experimentarlo es un privilegio y un goce vivir con ello una dificultad como todo el conocimiento no pero quiere decir que tú imagínate lo que es las demandas cotidianas las demandas cotidianas las relaciones cotidianas de vender y comprar de luchar por tu lugar en el mundo tú vas a una farmacia y dices tengo el corazón encendido ¿quiere que le encienda su cigarrillo? y le abres así y el tío te dice este está loco por lo tanto es aquí es aquí donde nace esa maravillosa parábola de Jesús que dice que no hay que dar perlas a los cerros ni margaritas porque margarita en vivo significa perla bien de tal manera que efectivamente estamos aquí trabajando abriendo las puertas de un tesoro os voy a contar una parábola que me contó un maestro un cabalista muy famoso que se llamó Alexander Safran que yo conocí cuando tenía casi 90 años en Ginebra de hecho yo fui a Suiza invitado a Luzán a dar una conferencia y me enteré que en Ginebra vivía este rabino muy mayor de origen rumano salvado en la segunda guerra mundial especialmente por el rey de Rumanía que era amigo de su familia etcétera y escribió un libro que se consigue por aquí todavía que se llama La Cábada editado por Martín de Rumanía Roca que es un libro muy sesudo muy académico sobre la Cábada pero realmente maravilloso y por verdades muy profundas entonces estuve unas horas con ella en su biblioteca privada que fueron muy emocionantes pero y con una voz muy débil en francés me contó esta parábola me dijo ¿qué es la Cábada? La Cábada es como el llavero de San Pedro tienes un manojo de llaves 50, 60 llaves y te dicen este es el castillo de la sabiduría tienes que abrir las puertas de la sabiduría con estas llaves pero no te dicen qué llave pertenece a la cerradura tienes que probar al principio ninguna llave coincide con la cerradura cuando encuentras la primera puerta y la abres y te identificas llave y cerradura te maravillas la distancia entre esa primera puerta abierta y la segunda es menor que la que tardaste en encontrar la primera puerta y así vas identificando cuando has abierto todas las puertas no hay ningún palacio y cuando te das cuenta que no hay ningún palacio que el mundo mismo es el palacio te miran las manos y no tienes ninguna mierda y yo me quedé me iba poniendo blanco, rojo, marrón que un hombre de casi 90 años me contara esa parábola era casi la explicación de un programa de trabajo que en el fondo decía no te desesperes si al final te encuentras tan desnudo como al principio porque de eso se trata pero hay ya ves o sea hay un trabajo que hacer y una apertura de algo que nosotros no sabemos muy bien cómo definir y después está lo que se llama la compañía privilegiada que la iglesia se llama la comunión de los santos con razón y es la compañía de gente que como tú ha estado buscando y ha encontrado algunas cosas entonces no es necesario tocarse basta con mirarse para entrar en un proceso de complicidad algo hay algo hay que me alimenta todo lo que estás explicando del sol mientras me trajo de Francia por la verdad cuando un paralelismo pues muy importante con el cultuismo con el proyecto de salud no me tiene que ver todo es la tradición es el hilo es el hilo no es maravilloso que lo encuentres en casa es la tradición es bajo la misma idea claro yo creo para mí yo empecé interesándome cuando era un adolescente en el budismo en el taoísmo en la filosofía china toda mi vida he estado interesado en ese incontinuo y no encontraba nada en mi tradición y cuando encontré el tesoro en mi casa es como la entrevista de coelho te haces un viaje pero vuelves a tu casa y el tesoro está en tu casa es muy una vez mi hija mayor me preguntó en Jerusalén que estábamos charlando ya tenía cuatro años y me dice papi, papi ¿tú a quién quieres más? ¿a Elohim o a Buda? Elohim es uno de los nombres de Dios ¿quién quieres más? y yo le dije mira, hija mía el Buda es un pariente lejano y Elohim es un pariente cercano uno siempre quiere más a los parientes cercanos efectivamente yo creo que nosotros tenemos más números a favor de entender esta tradición que de entender las tradiciones hermonitales excepto casos como el tuyo que llevo muchos años buscando pero normalmente la familiaridad con los símbolos con los que te rodea entrar a un templo identificar estos símbolos ver en una procesión y entender un poco lo que significa la palma la palmera todo eso te será más fácil aquí ahora bien si no llegas a ver este fondo tu corazón grita insatisfecho porque yo pienso que el cuerpo se nutre de cosas sólidas pero el alma se nutre de poesía, música y altas cifras llenas de significado y como el cuerpo llega al momento en que prácticamente está colmado porque no vuelves a tener no tienes un número más de calzado no tienes un número más de talla es decir se colma a sí mismo entre los 35 y 40 años es ahí donde nace el alma que es la conciencia que el cuerpo tiene de sí mismo y el alma hay que alimentarla alimentar el alma se alimenta con estas cosas y después hay el último tercio de la vida que es la relación con el espíritu y es darte cuenta que el alma no es una creación tuya que el alma está depositada en ti como un tesoro de orden superior la relación entre atman con minúscula con atman con mayúscula dime bueno, te decía yo que esa relación con el espíritu es el último tercio de la vida que tú quieres sí y está dirigiendo cierta comparación entre Oriente y Occidente en el Inca por ejemplo hay lo que se llaman cuatro astro más o cuatro estados claro la de estado primero de la juventud del aprendizaje del estudiante etc y luego hay una serie de procesos psicológicos y biológicos que tienen que haber en la vida como el cuerpo de la familia madre de la familia madre de hijos protección etc y luego ya una vez ya se establece todos esos procesos pasas a otro ya pensas retirarte un poco porque te preparas para la vida del espíritu y es cuando surge la renuncia no la renuncia de la vida sino la preparación para abandonar aquello que tienes que abandonar por suerte para entrar en otro es ahí donde nosotros estamos huertos nosotros no tenemos la tercera edad nuestra está jugando al mus en una entiendes y además son descartables porque no se han preparado para enseñar y la juventud no tiene guías y faltan modelos es una cosa gravísima tú vas a cualquier tribu amazónica y los ancianos cumplen un rol extraordinario nosotros estamos mostrando a ancianos por televisión que cuando se han pagado una buena jubilación pueden ir al Caribe y hacer su lifting en el Caribe nadie quiere tener entre nosotros más de 50 años es absolutamente terrible y los tours que se organizan del incerso que se organizan son absolutamente superficiales para bailar como cuando tenías 18 años no hay espiritualidad es una auténtica desgracia eso a mí es una frase muy breve que decía antes de que te despidan pide la cuenta o sea cuando estás preparándote para esa transición pues la vida te va a despedir pero es mejor que te pidas la cuenta que se despide por lo cual te vas a manifestar no, no, no es simplemente una enorme sabiduría que descubre los biorritmos o sea la India como China ancestralmente respetan perfectamente lo que es el ciclo vital y comprenden por ejemplo que entre los 60 y los 70 años uno se despega estás hablando lo consciente de la vida lo que dicen las leyes de mano cuando llegan las arrugas las arrugas es edad de entrar en el bosque por lo tanto entrar en el bosque es edad de entrar en las neuronas donde están las dendritas que son pequeños arbolitos dendrita quiere decir pequeños arbolitos o sea es edad de reflexionar meditar y entrar en lo invisible eso está respetado yo creo que es la única sensibilización en la cual eso está posible es posible tú imagínate peregrinos de esta edad aquí nosotros no podríamos aparte que mucha gente llega a Cascada esa es la edad en que tienen una cuenta abierta en la farmacia y si no están encerrados jugando al mus pero yo creo que esto cambiará eso pasa mucho antes de la tercera edad de la misma manera que hay casos de Alzheimer cada vez más jóvenes porque lo que hay es un vaciamiento de la vida espiritual y anímica en Occidente deplorable y peor en el bloque del Este que están hambrientos de objetos pero yo creo que hay un vaciamiento y en ese sentido la acusación de la Iglesia del materialismo del materialismo no es equivocada lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que están sentados sobre el huevo de oro y están sentados en una tradición milagrosa y no dan de comer nada no dan de comer este es el problema esta es la respuesta a tu pregunta ellos tendrían que dar en parte de comer para lo cual no tendrían que estar preocupados si los alimentos estos están podridos y los otros no y quien está podrido y quien es santo sino tendrían que enseñar a vivir a vivir que fue lo que enseñó Jesús en vida ahora bien eso no quiere decir que eso no pueda ocurrir eventualmente puede ocurrir perdón yo pregunto ¿y ellos saben que están sentados sobre su huevo de oro? no son todos como que cada vez lo alimentan más mire tú no van a saber mira ¿sabes por qué fracasó el comunismo? después de 70 años no tenían destino para sus muertos la gente que murió existía a todos pobres no no eso es lo económico pero en lo espiritual se dice no matamos como el tal y un millón de personas no van a ningún lado van a un campo que se pudra ahí pero la iglesia te dice si tú sabes el camino hipotéticamente hacia el infierno el purgatorio entonces por eso un organismo que se ocupa del más allá aunque este más allá sea meramente imaginario tiene un más allá pero un organismo que solo piensa en el más acá no tiene más allá y los muertos no tienen lugar y eso es insoportable para un ser humano un ser humano no es solo materia de ninguna manera digamos que no sabemos vivir lo otro pero que no es una materia de usar y tirar es absoluto eso es real ahora bien yo creo tienen San Juan de la Cruz tienen San Francisco tienen grandes maestros pero fíjate que interesante y seguramente Madana o Bea dan fe la prueba es que llegó hasta ellos llegó hasta ellos el yoga llegó hasta ti el monte la subida bueno a mí el yoga llegó la tosis las cosas como son yo conocí el yoga te parece la tosis bueno pero eso que importancia tiene pero hay que decirlo porque acaso creen que hemos no hay espiritualidad en el yoga no yo te quiero decir nadie que no sufra se pone a buscar yo prefiero a eso a sufre claro pero fíjate que interesante que en la India o en el sufismo en la tradición hebrea un civil una persona cualquiera puede llegar a la última de las iniciaciones pero un cristiano que no sea sacerdote que no sea monje puede llegar nunca a la verdad de su vida siempre lo mantienen como rebaño pero puede llegar en el siglo y es difícil porque inmediatamente son mal vistos como los teólogos no tiene que ver con eso tiene que ver con que la opción exista claro por ejemplo un sufí un sufí puede ser carpintero puede ser sastre pero va a la mezquita y se convierte en un gran maestro después vuelve a ser no tiene que ser sacerdote ni estar sentado sobre el banco de datos de la información espiritual como está en las órdenes religiosas y como está el Vaticano la burocracia del espíritu no hay burocracia del espíritu no es cierto que grandes ramitas por ejemplo tienen oficios normales absolutamente absolutamente pero no sé qué no sé cuánto si eso ahora hay un parque de dudas y en el sufismo todavía más y en la India tú ves un tío caminando que puede ser un mendigo y sin embargo esto es muy difícil que ocurra entre nosotros pero esa es la impronta del imperio romano sobre la India porque los mendigos de la India como aquí son gente que están mal casi siempre no porque están no pero que entre ellos puede haber gente que realmente bueno también aquí puede ser una persona que por razones mentales centralicemos la calle centralicemos la clase y respondamos a León por supuesto que el tesoro está aquí como dice Van Gogh yo cito siempre esta carta a su hermano Teo digo esto y hacemos un pequeño descanso para calmar la intensidad ¿no? decía en una carta a su hermano Teo el molino ya no está aquí pero el viento sigue soplando o sea no tenemos los medios para hacer harina y dar de comer a la gente porque están vacíos los molinos porque no hay esa conexión con la fuente pero la necesidad espiritual el viento está relacionado con el espíritu la necesidad espiritual es igual que siempre ahora yo creo profundamente que la iglesia tiene tesoros que quiere buscar y encontrarlos no necesariamente las figuras más conocidas no necesariamente en Santo Tomás por ejemplo ni en San Agustín ¿no? yo creo que está más en los grandes perdonadores como San Francisco San Juan de la Cruz los grandes místicos que han experimentado transformaciones porque una persona que dice donde no hay amor pon amor y sacarás amor como San Juan de la Cruz o que dice Dios no entra en ningún corazón que antes no haya vaciado de todo el espacio que necesita para entrar nadie que haya experimentado una cosa así puede decirlo experimentó siendo un taco de un metro cincuenta como decía decía Santa Teresa este tío es este tío porque ella estaba enamorada de no me acuerdo como se llamaba una de origen italiano rubio de cosas azules era muy coqueta Santa Teresa en la primera época estaba enamorada de este y sin embargo San Juan de la Cruz se convirtió en su profesor y San Juan de la Cruz era un ser físicamente intrascendente pero de una nitidez y de una claridad que escucha 500 años después todavía lo leemos y ay pero este tío por ejemplo describió el nódulo sinusal que es el lugar donde nace el latido y le llamó el vivísimo y el sendidísimo punto del corazón punto es un punto donde nace el latido ¿cuánto tiene que haber llegado a oír y a oírse para captar una cosa así ¿verdad? que se llama el nódulo sinusal en fin hacemos un pequeño descanso de 5 minutos bien ¿no? entonces se supone que a través de la cabra también podría haber cosas del futuro y algunos se arriesgan a hacer predicciones y de ahí se convirtió en una especie de superchería pero a mí me interesa eso me interesa poquísimo no, ya, ya pero me refiero que por ejemplo decía ella que no sabía nada de la cabra digo que es que no es consciente a veces de las cosas que que rodean exacto y ahora ¿cuál fue tu impresión después de ver esto? me tranquilizó porque todo tiene siempre una explicación y no te pareció tan incomprensible no vamos no sé nada todavía pero veo que es algo sencille algo bueno sencillo es algo transitable algo transitable yo puedo decir que yo estoy mal y cansado y estudio unos minutos o medito unos minutos sobre algo relacionado con ella y inmediatamente it lifts up my spirit como que dice el inglés y levanta el espíritu y además eso es lo que hace a mí siempre hace más tiempo porque lo veo muy relacionado como el alfabeto griego por ejemplo ¿en qué sentido? el alfabeto griego no tiene esta dimensión el único libro el único libro de la Biblia cristiana en el Apocalipsis es el único libro en el que hay una numerología ligado a la tradición pitagórica pero en general no está codificado de los evangelios porque los evangelios son una versión en griego de algo hablado en arameo Jesús hablaba en arameo no hablaba en griego y además nosotros no lo hemos visto pero cada letra es un color un número un símbolo la lamed de la van tiene que ver con el vuelo con la ascensión la veste es la morada y la nun es la percepción imagínate que tú ahora lees la van y lees vuelo de la morada hacia la percepción esto no lo puedes hacer en griego leo un cos blanco no puedes ir de eso a otros niveles ¿me explico? sí, sí porque esto entonces ¿de dónde puede ir? puede ir de ahí y esta sería una de las cosas difíciles me parece que nosotros vimos ¿verdad que vimos los orígenes egipcios de la Cábala la última vez? sí ¿eh? creo que sí podemos ir a Egipto porque el pensamiento este se parece mucho a la lectura de los jeroglíficos un jeroglífico se puede leer de derecha a izquierda izquierda a derecha arriba abajo tiene varios niveles en eso sí porque de hecho Moisés dice San Pablo fue un iniciado egipcio que recibió este conocimiento y lo recodificó de esta manera ¿no? de las formas ahora empezando a ver esto cada vez me maravilla más la profundidad de los evangelios y en realidad quiero decir se supone que se traspasó por boca a boca exactamente como una cámara pero que se haya conservado la profundidad porque si tú buscas en cosas tan sencillas aparentemente sencillas como son las parábolas o cualquier historia de estas ¿no? que dices tú que a pesar de ir boca a boca de pasar siglos y de transcripciones y de invenciones que cada vez que pasa de boca a boca siempre hay una aportación o una merma de la información que se transmite que se haya conseguido conservar la profundidad de determinadas cosas que parecen muy sencillas pero realmente son tremendamente profundas eso es la tradición sagrada es por eso que los evangelios son un texto sagrado y los periódicos no Mario ¿cabías explicar un poco más qué es la conciencia? porque yo aquí tengo una frase de un libro que estoy leyendo que dice lo importante es vivir lo que hay detrás de la presencia es decir la conciencia ¿cómo entiendes? muy buena muy buena definición por ejemplo lo importante es vivir lo que hay detrás de la presencia es decir la conciencia la presencia es lo que se ve la conciencia es lo que se sabe es lo que se ve repitemos la presencia es lo que se ve la conciencia es lo que se sabe de lo que se ve entonces como ese saber puede ser dilatado a medida que más conciencia tienes por eso se le perdona a un niño que tiene poca conciencia un error a un adolescente un poco menos a un adulto no se le perdona ni a una persona mayor se le perdonan pocos los errores porque se supone que tiene que tener una conciencia más desarrollada ¿verdad? que no que tiene problemas en el coxis por mi puedes acostarte medio de vergüenza no a mi también me pasa que yo tengo tan poco culo que cuando me siento directamente toco con los huesos la reina no es tu caso ¿no es tu caso o qué? que no tengo poco culo ni tengo el coxis es que trabajé en un jardín cuando llegué con una noche debí tener algún problema porque en la espalda no acabo de coger la ciudad mira, también leí una cosa que digo esto se lo voy a decir a Mario porque lleva con un niño marmillo al dedo yo una pequeña burbuja de risa me he convertido en el mar de la alegría que bonita ¿de quién es? que lo escriba Mario no, no, no porque lo voy a recordar ¿de quién es? no sé a ver, dijo antes dio una pequeña burbuja hacia mi la risa me he convertido en el mismo mar de la alegría esa es la experiencia de lo que Loli llamaba la luz entre los grumos de sangre aunque no se puede explicar racionalmente es decir cómo desde lo finito de pronto se abre una ventana a lo infinito y uno no tiene miedo no tiene miedo porque podrías tener miedo a lo abismal ¿no? podrías tener miedo a ahogarse y en cambio es el mar de la alegría que efectivamente es una buena definición del mar porque la alegría se experimenta por oleadas experimenta una especie de oleada subcutánea ¿no? pero un detalle curioso en un libro mío que no conocí no sé si tú conoces mi libro sobre las emociones te regalé un ejemplar la rueda de las emociones el eje sereno y la rueda de las emociones el entusiasmo es individual pero la alegría es colectiva por eso endosiasmos tener a Dios dentro pero la alegría es un hecho colectivo porque hay gente que está contenta porque debe estar muy bien o mucho contenta y esa alegría te la pasa sí estás revelándome lo que yo te digo o sea hay dos ahí está el que la tiene y el que la comparte la alegría es la dieta popular claro claro es la unanimidad de la misma manera que la burbuja es individual y el mar es colectivo y por ejemplo el éter es el soplo no el éter es el éter es como las ondas de radio por eso las ondas que vienen por el éter el soplo ya es es la diferencia por decirlo de alguna manera entre el espíritu y el alma el alma es la intersección del espíritu en el cuerpo el alma es la intersección del espíritu en el cuerpo ¿sabes lo que es la intersección? en geometría claro es un punto exacto exacto esta es la zona anímica por excelencia y de hecho nosotros no tenemos poder directo dice el mismo Jesús en los evangelios que nadie tiene el poder sobre el espíritu sopla donde quiere oye su voz no sabes de donde viene y a donde va pero en cambio sobre tu alma sobre tu alma tú tienes posibilidad de trabajar ¿y cómo se desarrolla la conciencia? porque creo que Buda estuvo 8 años en la edición y todavía sentimos los efectos buenos que es eso que le aportó a la humanidad maravilla ¿no? después de miles de años ¿cómo se puede desarrollar? ¿o no? pero tú como dice mis Buda de la risa la manifestación de un problema cuando tú manifiestas un problema o haces una pregunta si miras bien la pregunta ese es el problema de trabajo analiza cada palabra ¿cómo se puede desarrollar? y ahí ya empezó el desarrollo ya se ha empezado es que yo a veces me hago preguntas cuando te estás haciendo preguntas ya estás ampliando tu conciencia una persona que se hace preguntas en donde viene la pregunta viene la respuesta yo no encuentro claro ¿quieres que te diga por qué? y porque no puedes hacer dos preguntas tan seguidas tienes que hacer una pregunta y esperar la respuesta si tú haces una pregunta y otra pregunta solo eres una colección de preguntas es como una persona que está en la puerta de la casa y viene el invitado y le dice ¿usted quiere pasar? ¿le gustaría pasar? y el otro está esperando y dice sí ¿con qué motivo ha venido? porque yo tengo un flan que podríamos comer y si no empezamos con la sopa y tú te quedas en la barra y no le dices a la persona que entre solo porque como eres tan perfeccionista y querrías saberlo todo de entrada no es gradual es muy difícil aceptar que la revelación sea gradual pero toda la revelación es gradual gradual significa y que hay cosas que ahora no sabes que sabrás después hay cosas que se irán cerrando a medida que las has las has sabido porque no tienes que volver a ellas es muy difícil aceptar además que como decía con razón Carl Saran decía el cerebro es trino tenemos tres capas de cerebro lo último que se desarrolló es el córtex pero el córtex está absolutamente ligado a la posición erecta porque el córtex es esto entonces ¿qué te permite el córtex? te permite ver donde tú no estás y ver donde tú no estás o sea ver el horizonte y ver todo eso engendra ansiedad porque el cuerpo y la totalidad de tu ser no está donde está tu mirada y lo mismo pasa con todas las preguntas que has formulado en realidad te provoca la ansiedad porque tú quieres ir muy lejos quedándote quieta donde estás y simplemente se hace camino al andar como dijo Machado tienes que aceptar eso ahora es muy genuina muy genuina esa reflexión y esa pregunta porque en realidad la pregunta es el signo de la apertura yo escribí uno de los proverbios que está en el libro de los proverbios me parece no sé de qué lugar del mundo es pero es absolutamente lapidario dice así quien no te hace ninguna pregunta no tiene ninguna respuesta que darte es terrible quien no te hace ninguna pregunta no tiene ninguna respuesta que darte porque el que te hace una pregunta está dispuesto a dialogar contigo está dispuesto a que tú digas y que él diga que haya diálogo en cambio quien no te pregunta tampoco dice nada la pregunta es simplemente la apertura y la presa posición a caminar pero lo difícil es entregarse y más en el momento actual en que uno está acostumbrado al zapping estoy voy 5 minutos a la cabala no me gusta me voy al taoísmo no me gusta me voy al yoga entonces uno no tiene paciencia y de ningún huevo que esté empollando una gallina sale algo si la gallina se levanta antes del tiempo hay que estar sentado un tiempo sobre algo y meditar y trabajar para ver frutos sin duda ¿hay posibilidad de aprender en no sé que haya foros a través de si tú quieres seguir ampliando este conocimiento evidentemente al principio es como que te echen a la piscina sin salar nadar tendrás que tener digamos una línea que seguir al principio hay un sitio con el que yo colaboro de la Argentina que se llama el huerto del nogal entonces tú picas en internet el huerto del nogal y vas a ver que hay artículos hay cursos hay cosas sobre cabalán y es bastante fiar incluso hablar de una cosa mía también es que a veces dices tú puedes hacer preguntas la cantidad de cosas que te interesaría dices nada si no es marido Barcelona pues como que no existes en el mundo ¿no? cuando no están en esos grupos bueno perdona yo me ofrecí muchas veces a venir aquí y ahora por ejemplo somos más que el grupo que yo tenía en Zaragoza para venir eran 10 personas claro que a Zaragoza iba en 3 pero yo con muchísimo gusto puedo venir dos veces al año si me invitáis a hacer sí lo que pasa que luego cuesta reunir el grupo muchísimo yo lo digo porque la gente se tiene que comprometer y ya saben lo que ha costado rendir el pequeño que somos ahora ha costado meses pero bueno uno puede uno puede ir caminando piensa que yo llevaba 3 o 4 años estudiando Kabbalah y no entendía nada y había leído en todas las lenguas que conocía esto ya había empezado a estudiar hebreo y todo eso y había estudiado un año de griego para leer los evangelios me había desmerado muy bien hasta que un día me tocó la gracia en Jerusalén tengo que decir me caí de rodillas y comprendí comprendí el alfa y el omega y una emoción temblores y un llanto de gratitud indescriptible descubrí que la palabra ta que en el nervio significa célula se componen de la última y la primera vez del alfabeto y que la transcripción que el apocalipsis al hebreo hace del griego al cariomego está por lo tanto Jesús dijo yo no no dijo yo soy alfa de bien griego yo soy la primera célula del cuerpo de los creyentes ¿qué es la célula? es la unidad básica de todo el cuerpo pero a su vez como Aleph y Town son las dos primeras letras del alfabeto en realidad que es la cabra y es una célula a través de la cual entras a un cuerpo neumático que es el cuerpo crítico del que habla de la iglesia pero para que ese cuerpo crítico sea un cuerpo un cuerpo de conocimiento activo tienes que golpear para que se vea la puerta tienes que trabajar tienes que sentarte sobre el huevo tienes que sentarte a trabajar desde luego lo que es perdón no ah por ejemplo también en cuanto al que proviene de la raíz de también en el sánscrito tal sin que la distinción expansión en dirección pero fíjate que lo interesante de la célula también es la membrana es lo que dijimos en el tablero es decir la célula es autocontenida tiene una porosidad pero también tiene individualidad a mí una de las cosas que más me interesó investigar en la tradición cristiana es que es eso del cuerpo crítico no solo la conciencia crítica porque la conciencia crítica es vertical pero el cuerpo crítico concierne al misterio de la comunión por un lado desde el punto de vista de la liturgia es simbólica y en un plano espiritual es ad baita es la no dualidad si tú accedes al cuerpo crítico como accedes en el budismo a la mente búdica accedes a la totalidad a la no división y navegas en ese campo virtual con una sensación de fraternidad y de pertenencia nada horroriza más al ser humano que el absurdo y la falta de sentido es terrible es el comienzo de la destrucción y el camino al suicidio o sea que uno no encuentre sentido para su vida y que la vida le parezca totalmente absurda es una de las características premias al suicidio bueno ¿cómo se soluciona eso? y bueno hay que reconocer que otros caminaron antes que nosotros hay que reconocer que quienes caminaron antes que nosotros han abierto un camino y que ese camino ha sido bueno para ellos y para muchos otros por lo tanto hay que reconocer la maestría y con tanto conocimiento como tiene la iglesia y todo esto que estás diciendo que defectuosos somos los seres humanos porque no tiene que ver con la realidad de la iglesia ni con la realidad de lo que se vive en la iglesia todo lo que estás contando quiero decir que la teoría es hermosa interesante pero que no se lleva para nada la práctica porque la iglesia no representa para nada todo lo que estamos hablando absolutamente para nada yo creo que ni la católica ni ninguna no, no sé yo solo conozco la católica claro con todo lo atrasado que está el islam por ejemplo en el plano sociológico hay maestros sufíes en Turquía en las Balcanes de enorme espiritualidad yo creo que el error básico está en que en esas otras tradiciones la vida civil es una vida también espiritual el zen de cada día para los maestros zen esa es la budeidad y la tradición cristiana se asentó mi reino de otro mundo porque este mundo es una mierda cosa que Jesús no dijo Jesús dijo mirar los pájaros Jesús hizo un llamado de atención sobre el medio circundante muy festivo y además bueno la iglesia si creemos que la iglesia está representada por el Vaticano obviamente el Oropel el Buda de la Risa dice que la digamos el ritual se funda sobre la abundancia y la abundancia es compartir es esa comunión ¿no? cuando la abundancia desaparece queda el ritual y tú invocas ritualmente esa abundancia y te quedas vacío porque no hay abundancia ahora bien la abundancia depende del cielo y de la tierra no depende de tu voluntad el ritual depende de la voluntad de algunos que quieren circunscribir esa abundancia digamos que el ritual es el banco y la abundancia es el dinero el banco se aprovecha del dinero pero es el dinero que crea el banco entonces claro el problema es que esos banqueros del espíritu esos burócratos del espíritu a través de la imagen y del rito se han ido alejando cada vez más de las necesidades psicológicas del pueblo que por otro lado hace rato que dejó de ser rebaño eso también es verdad tú piensas que un creyente adulto occidental es un creyente con un nivel de información que no ha tenido nunca la gente y por lo tanto solo lo convencería la inteligencia solo lo convencería el diálogo nunca la repetición precisamente la inteligencia te da una visión a veces mucho más crítica y mucho más selectiva para darte cuenta de discernir de lo que y bueno y eso es bueno eso es lo que hace tu cuerpo cuando tú comes que es la digestión el análisis absolutamente claro dime mira ¿podrías explicar el símbolo de la cocina en relación con la cohesión energística en el otro y la palmera también ¿no? sí, sí, sí lo haremos lo haremos a 20 paciencia por favor por favor Dios mío dame paciencia ¡ya! bueno sobre esto ¿querés que explique algo más o puedo borrar aquí? podemos borrar perdón tú es la primera vez que vienes ¿no? ¿sí? no, no tú la tienes al lado maite ¿y? ¿te encuentras perdida o no? creo que por lo que me han preguntado tú ya estás trabajando en un campo parecido es que yo había ido en el año 90 no comprendo que había todos ¿en el año 90? cuando éramos todos niños yo ¿más quisieras? y aquí el uso de los números por ejemplo el uso de la razón cuando es a los 7 años las novenas tendrán una razón de ser ¿no? la tradición la comunión por supuesto pero siempre con la libertad de los símbolos que tienen una ambigüedad y tienen lo que se llama asimetría radial los símbolos nosotros tenemos simetría bilateral derecha e izquierda pero por ejemplo una estrella de mar tiene simetría radial ¿no? un árbol tiene simetría o asimetría radial es decir que un símbolo está conectado derecha e izquierda arriba y abajo con todos los demás símbolos entonces en ese sentido por ejemplo obviamente una persona puede madurar a los 13 o 14 años desde el punto de vista de las gónadas sexuales pero una chica puede hacerlo a los 11 y un adolescente puede tener su primera eyaculación a los 16 le explico ahí un margen sin embargo esos ritos de pasaje biológicos de una edad a otra se corresponden con ritos de pasaje mental y si te fijas la iglesia y todas las tradiciones lo que hacen es tomar esos momentos simbólicos el nacimiento el matrimonio y la muerte y vestirlo de significado para decir que significan algo y lo que significan es simplemente el pasaje de una dimensión a otra y también la iglesia ¿no? porque la diferencia entre una mezquita que tiene centro en todos lados sin circunferencia en ninguno y un templo cristiano que tiene oriente occidente que es una nave también revela el temperamento occidental ¿no? que privilegia más la prueba que la copa pero por ejemplo el cristianismo ortodoxo ruso y griego que tiene tendencias a tiempos redondos es más parecido a la tradición oriental ¿no? 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 en el fondo el tema espiritual es cómo cuadrar el círculo la cuadratura del círculo que en un plano orgánico y esto es maravilloso es simplemente la relación entre los orificios de tu cuerpo por ejemplo la pupila es circular la boca es circular los oídos y los esfínteres son circulares y las huellas digitales son elipses circulares uno sobre otro la salud depende de la armonía entre el círculo y el cuadrado depende de lo que entra en ti y circula a través de sus sentidos y nunca mejor dicho circula a través de sus sentidos y la base del carbón orgánico el cuerpo con el carbón orgánico que nos articula tiene cuatro átomos por lo tanto nosotros tenemos una estructura sólida cuaternaria y ahí tienes el cuatro que recibe energía de la circulación energética del mundo entonces la armonía entre el cuadrado y el círculo es la salud si uno es demasiado cuadrado no se mueve y si es demasiado circular no se puede quedar quieto eso es lo que los chinos simbolizaron en la moneda china la moneda china que tiene ese cuadrado en el centro en la relación entre la cuadratura y el círculo bien la pregunta ¿quién me hizo una pregunta? Lory por ejemplo si yo parto del corazón por la mitad me encontraré con esta me encontraré con las dos aurículas y los dos ventrículos ¿está bien? ¿pero qué hay dentro? ¿una cruz? ¿está bien? entonces en hebreo bíblico cruz se dice selad 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 es cruz ahora el led ya hemos conocido ¿no? el led era corazón pero lo que no sabemos es lo que quiere decir sel y sel es sombra sel sombra por lo tanto en la sombra interior del corazón hay una cruz bien esto esto es lo que sabe San Pablo cuando escribe en una parte de los evangelios así como traemos la imagen del hombre natural traemos la imagen del hombre sobrenatural el primer Adán representa el viaje del uno a lo múltiple el segundo Adán representa el retorno de lo múltiple a lo uno y para San Pablo este slad que significa cruz ya está presente en el Génesis donde se dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios porque imagen es betselem 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 es hay imagen por lo tanto algo algo en la en el corazón en la imagen del corazón ya me comunica con lo divino en el primer Adán pero el segundo Adán habla desde la interioridad de su cruz antes aún de ser crucificado por eso los padres de la iglesia creyeron que la crucifixión tenía que ocurrir tenía que ocurrir porque hablaba de algo ya escrito en el texto del Génesis fíjate betselem tienes una, dos, tres una, dos, tres en otra posición esta es esta esta es esta y esta es esta o sea si tú estás dentro de la ponesa de la mitzah que significa de la cruz ahora bien ¿qué significa tener la cruz en el corazón? quiere decir que esta cruz del corazón no se refiere a la crucifixión se refiere a que esta cruz enlaza los opuestos y esos opuestos son la eternidad representada por lo vertical y la temporalidad representada por lo horizontal la horizontalidad es en la vestida en menta roja la sangre y la verticalidad es en blanco la eternidad entonces la doble naturaleza de Jesús también está representada por lo otro porque él une los dos polios lo temporal y lo eterno ¿desde dónde? de la experiencia cordial la experiencia del corazón ¿qué hace eso? une los opuestos y permite un reciclado permanente ¿no es cierto? que es el reciclado de la vida ¿no? porque el corazón es el órgano más enfermo dijo Yehuda Lenin el poeta y cabalista de Grego español en el siglo XI el corazón es el órgano más enfermo del cuerpo y también el más sano ¿por qué es el más enfermo? porque se hace cargo a través de la sangre venosa de toda la basura que el cuerpo arroja en la sangre para llevar esta sangre a la periferia del corazón en donde será reciclada y renovada mira que trabajo ¿por qué el amor se relaciona con el corazón? no se relaciona en general con el corazón porque ese es el lenguaje del hijo el nombre del padre del hijo espíritu santo cabeza corazón pulmones por mí por mí se va el padre por el hijo por el corazón se va la cabeza de hecho hay un circuito menor que es el circuito de la sangre que va hacia arriba y el circuito de la sangre que va hacia abajo ¿verdad? corregirme entonces el corazón simplemente se relaciona con el amor porque los latidos es la alteridad yo, tú yo, tú pero por encima sí bueno a ver a ver quién me puede decir qué es primero la diástole o la fístole ¿quién puede decir? y por supuesto desde el punto de vista de la educación de una criatura primero tiene que construirse un yo para después desmontarse o sea que la construcción del ego es inevitable ¿no? perdón un segundito un segundito entonces evidentemente la sangre la sangre que llega al cerebro antes pasa por el corazón por eso por eso por eso dice Jesús por mí se va el padre por el corazón se va la cabeza pero ya sabemos lo que es el hijo el hijo es la manifestación es el rojo es la temporalidad es la encarnación del verbo etcétera que es el padre el padre es lo ilimitado la sabiduría lo oculto porque se sabe cómo viene el hijo del mundo porque sale por la madre pero ¿quién es el padre? al padre no se lo ve por eso en la tradición hebrea se dice que es judío el que nace de madre judía el padre no tiene ninguna importancia no, no es así los hijos de mis hijas nietos míos son los de mis hijos ¿cómo es? ¿el proverbio? ya está muy bien eso es los hijos de mis hijas nietos nietos son los de mis hijos ¿por qué es cierto? nunca sabes de qué o sea mujeres mi hija siempre es trámites que los son los de mis hijos porque son los de mis hijos que los padres no sabemos que son los maridos de mis hijos que sean de los bueno no hay que ser tan duro pero es interesante esto de por ejemplo dice un proverbio y sobre eso se apoya un texto de la Cábala medieval que se llama el libro de la claridad que es un texto que yo tradujo fue el primero que tradujo un texto de la Cábala medieval al castellano he sido yo hay que decirlo y se concibe ahora por su segunda edición se llama el libro de la claridad y es de origen provenzal del año 1100 más o menos dice así citando un proverbio nunca se sacia el ojo de oír y el oído nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír en el sentido en que lo que pasa por la cabeza por ejemplo ahora yo no sé lo que estás pensando y tu pensamiento no tiene principio ni fin pero en cambio si hablaras como hablo yo las palabras tienen principio y fin y las palabras para la Biblia nacen del corazón porque lo que sale de la boca dice Jesús del corazón sale con un doble significado de que uno revela a través de lo que dice la verdad interna de su ser lo quiera o no puede revelar esta mentira de su ser por eso por eso si tienes un corazón aviso si tienes un mal corazón también pero como en la cábala esto está en relación directa con los 32 de la Biblia o sea con el lenguaje porque los 32 son las 22 letras y los números por lo tanto lo que sale de ti sale del lenguaje que eres capaz de expresar pero en cambio el pensamiento no tiene principio y fin de tal manera que viajar del hijo al padre es viajar de la palabra al pensamiento que en términos de conciencia sería la comprensión cuanto más comprende más cerca del padre estás ¿y qué es en definitiva el padre? la causa porque en realidad ¿desde dónde se regula el latido? desde el hipotálamo el latido aparentemente tiene autonomía aquí pero se regula desde un nivel más alto ¿verdad? ¿está bien? ¿deciéndonos? ¿tú también se enfermeas? ah, yo pensé que era así bueno en esa música fuera te saben mucho entonces dice él va a ir pero nunca se sacia el ojo de ver y el oído de ir y dice que además hay una explicación simbólica maravillosa ¿no? fijaos que interesante la palabra lo que hay aquí dentro se llama aurículas y aurícula en latín quiere decir pequeño oído por eso la transmisión de la enseñanza del corazón es para palabra es oral oral básicamente yo cuando escribiste dije una encrucijada en la ruta y el reciclo es un momentito un momentito y es mejor o peor una encrucijada porque una encrucijada tiene una connotación de que claro pero claro porque es como fíjate que interesante yo dije que me volé la cabeza con la palabra ta que significa célula célula pero ta también significa celda porque una celda en una prisión es una célula entonces para ti el conocimiento puede ser celda o sea puede ser cautiverio o puede ser célula si eres célula estás viva no te sientes aprisionada dentro de ti mismo pero si eres celda estás aprisionada dentro de ti mismo digamos hay diversidades hay matices pero es evidente que una persona puede sentir que está en el cielo o que está en el infierno hay infiernos purgatorio como dijo el Papa Goitila dijo hay infierno y fotoño frimavera y feragio no, pero esa interpretación como toda la batería media y vacía sí pero media y vacía son las dos opciones es decir yo creo que efectivamente uno puede vivir su vida como templo del Espíritu Santo o vivir su vida como una cárcel corpórea de la que quiere irse piensa que la tradición griega ya se enfrentó con ese problema y llamaba al cuerpo Soma Sema el Soma el cuerpo es una tumba era un juego de palabras entonces si el cuerpo es la tumba del alma no des un paso más pero si el cuerpo es la encarnación del alma es lo que piensa la tradición bíblica cada instante es un florecimiento si hay un momento que tienes que decidir hay un momento que tú tienes que decidir decir yo de qué lado camino 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 del lado de la luz o camino del lado de la sombra que no quiere decir necesariamente bien y mal quiere decir voy hacia la cauterización y el lazo y la luz cauteriza la seriedad o voy cada vez más al mundo de la sombra esta es una respuesta para el trigo entonces si uno no sabe dice bueno eso existe yo no sé qué hago y hay que buscarse un maestro si yo quiero aprender a ser el pan sobre todo que tenga buenos sentimientos esa expresión yo ni la escuché pero qué mal pensada es que de una maestra que tenga buenos sentimientos una maestra no te expresas igual del subconsciente también yo no digo nada lo dijo ella y se la puedo conmigo por ejemplo si yo quiero aprender carpintería y no sé carpintería voy a ver un carpintero que me enseñe un elemento mental por qué pensar que en el campo de lo anímico en el campo espiritual es diferente es igual o sea tú escoges o vas a una farmacia y te dan medicamentos o vas a ver a un maestro o una maestra que te dé enseñanzas los medicamentos que harán y barrer el polvo debajo de la alfombra la limpieza nunca será completa porque te dice bueno echar todo aquí y todo por fuera muy bien y el maestro que te diga no coge la alfombra sacúdala trabaja la limpieza de tu cera así te cueste un año desintoxicarte de las malas palabras los malos pensamientos la herencia desgraciada de una familia que no fue buena contigo los desencuentros con mengano y perengano y decide a partir de este momento que vas a vivir una vida libre genuina y al servicio de lo mejor de ti mismo esa es una decisión que hay que tomar en un momento terminal y hay que tomar incluso yo no creas que he hecho toda mi vida lo que hago ahora viajar en aviones y dar clases yo he sido obrero en una fábrica de joyas de piedras semipreciosas en Nueva York he sido ayudante de cocinero he sido camionero he tenido muchos oficios en mi vida y no hay que hacerle ascos a las dificultades él me preguntó me preguntó Antonio Antonio Leopoldo le hemos dado vuelta como un guante me preguntó que la puerta ancha es la puerta de la perdición y la puerta estrecha es el lugar por qué hay que pasar ¿qué significa eso? bueno hay que asomir las dificultades ya conocer la historia de esos dos hindúes que van caminando por el bosque dos meditadores y de pronto se les aparece Krishna un dios azul maravilloso y le digo Krishna Krishna le dicen los dos sube al cielo y pregunta a Brahma cuántas reencarnaciones me quedan para ser liberado entonces sube Krishna le pregunta a Brahma viene abajo y le dice a uno al primero que le pregunte esto quedan 10.553 ¡uy! ¡qué horror! se empieza a golpear la cabeza contra la pared no me liberaré nunca sube ahora y pregúntale por mí dice el otro donde sube y baja ¿a qué cuánto te quedan? te quedan 200.315 dice nada más y en ese momento se libera o sea depende de cómo uno decida abrir una puerta a un camino espiritual y estar dispuesto a entregarse que es la parte más difícil es lo que en el Evangelio en la tradición cristiana se dice hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra lo que significa no mi voluntad y eso es muy difícil porque uno siempre quiere su voluntad ¿no? de ahí el chiste hágase tu voluntad pero ojito con... hay una frase de Tagore que a mí me parece maravillosa y que la iglesia cristiana nunca había podido aceptar no aceptaría nunca como digamos pretexto de un trabajo espiritual ulterior y dice así Dios creó al hombre y el hombre para agradecerle creó a Dios pues la clave está en la palabra gratitud obviamente pero eso es pensable en el pensamiento occidental pero en la India es perfecto en el Oriente es perfectamente posible por cuanto hay una interacción hay un tablero en el que estamos jugando ¿no? la totalidad del mundo y una parte del mundo que soy yo en la medida en que yo voy entrando en la realidad y vos desentrañándome en la realidad me di cuenta de que el carbono de mi cerebro es el carbono de los árboles que mi cabellera es un bosque que un ojo mío es la luna el otro es el sol que mi corazón es el centro del sistema solar de mis órganos que la sangre que circula por mí la luz que circula entre las estrellas y me diré como le dice a mi público le dice a Putai en el libro dice bueno no le hagáis caso es un poeta bueno no hagamos caso de la gente que dice cosas que cauterizan nuestras heridas así seguirán abiertas porque si tú haces caso en realidad se crea un puente de sentido entre tu ser y la realidad y sobre ese puente de sentido puedes caminar y abajo está el río del agua abajo está el infierno pero tú caminas con nobleza y con dignidad por el filo de la espada que de eso se trata decía Katshansakis el autor de Sorba el griego decía una cosa maravillosa decía el paraíso está en el centro del infierno por lo tanto la clave es encontrar un centro no separar el infierno del paraíso que siempre van a estar juntos es una frase absoluta paradisos in estokentro tinkodasis el paraíso está en el centro del infierno bueno alguna otra pregunta por favor la explicación que da la Biblia de la creación del mundo hay especulación pero yo creo que y además tampoco tiene importancia como toda la teoría de la parte más débil para mí de este libro divertido por otro lado que es el código da Vinci estuvo descendencia con la mandalena se acostó no se acostó con la mandalena estableciendo una genealogía dinástica a través de esa figura me parece una punibilidad porque la enseñanza de Jesús que es lo verdaderamente importante no tiene filial no importa quién de dónde viene no importa cómo él vive ese libro es un poco oportunista ¿eh? ese nivel ¿eh? yo creo que es divertido pero oportunista me refiero en ese sentido tan como perdona más que oportunista te diría que en este momento hay una cantidad de cosas sincrónicas que confluyen a ser de ese libro el éxito que es y es la evolución de la mujer la necesidad de la mujer de entrar a tallar en el mundo espiritual de que la iglesia cambie su misoginia eso me parece extraordinario ese aspecto ahora bien se sostiene muy pocas de las tesis se sostienen y además cuando lo terminas de leer no lo volverás a leer más yo no lo volveré nunca más pero no me pareció mal pero lo que sí es interesante es que yo no estoy para nada de acuerdo a desvirtuar la escena evangélica la cual le dicen maestro aquí están tu madre y tus hermanos y él dice mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del padre que está en los cielos esa es la verdadera espiritual uno tiene una familia espiritual y tiene una familia carnal y a medida que avanza y que vive más importante en la familia espiritual que en la familia carnal de donde viene afortunados aquellos digo yo que en la familia carnal encuentran la familia espiritual pero es muy difícil entonces si Jesús niega y dice mi madre y mis hermanas son menos importantes que mi padre que está en los cielos ¿por qué ahora lo van a hacer casarse tener hijos? todo eso me parece una trivialidad no es como decir que la vida del Buda en el palacio anterior a su iluminación y su aventura espiritual es más importante que haber abandonado todo eso no lo explico de ninguna manera y por lo tanto hay teorías sobre si estuvo en Egipto si estuvo con los sesenios yo creo que lo que hay que hacer es leer hay que leer esas palabras hay que ir a los padres hay que seguir la línea que va de los primeros apóstoles a los padres del desierto de los padres del desierto a los grandes místicos bizantinos Gregorio Palamás etc. y después hay que ir a San Agustín hay que leer a los grandes maestros de la religión cristiana y como dijo el mismo San Pablo de una manera lapidaria cosa que también se podría aplicar a él dice examinarlo todo y retener lo bueno que frase y que es lo bueno yo diría lo bueno se mide por lo que te nutre o sea lo bueno se nutre por lo que te alimenta hay alimentos hay cosas absolutamente indigestas si eso es indigesto para ti no es para ti pero si eso te nutre y te articula y te permite respirar mejor y ser mejor bueno ese es el alimento ¿nos dais cuenta que importante es esto? bueno por respecto al Génesis el Génesis es un libro simbólico no es un libro que se pueda interpretar literalmente esos seis días son simplemente las direcciones del espacio son simplemente una extensión de la misma palabra Bereshit porque Bereshit se puede ver como Barashit que significa creó seis entonces ¿qué hay? en seis hay las seis dimensiones del espacio delante detrás derecha izquierda arriba abajo no lees así cuando lees desde el punto de vista simbólico no se refiere a nada literal y de hecho la Biblia no es para nada un libro literal es un libro polifónico yaz noch... las no lees así no lees así